¿Qué es el número de mujeres que consumen alcohol? De hecho, también en el Congreso se hablaba al respecto. No tenemos una cifra exacta, pero sí hemos visto que nuestros pacientes en cuanto a mujeres ha incrementado el consumo de alcohol. Tal vez no al grado de una dependencia, pero sí ya con un consumo abusivo, riesgoso, que a la larga sí pudiera desarrollar en un alcoholismo. Bueno, son muchas cuestiones. Por un lado es que las mujeres no están exentas también del estrés de la vida cotidiana, que muchas mujeres creen que esto de la igualdad con el hombre a veces es como en este sentido también comenzar a no solo tomar responsabilidades y como entrar más en el campo laboral, sino también empezar en el consumo de alcohol. Así es, pero bueno, la idea es que esto no nos coloca en una situación de igualdad con los hombres, sino que también en una desventaja, porque es en la salud, en el descuido hacia el hogar, hacia la educación de los hijos también. Entonces es importante como institución seguir trabajando en prevenir el consumo en las mujeres. Por otra parte, a nivel nacional, Quintana Roo ocupa el primer lugar en consumo de sustancias tóxicas, por lo que se está implementando estrategias de prevención. Bueno, así es, en este congreso internacional que hubo sobre adicciones del 3 al 6 de noviembre en Cancún, pues nos daban los datos de que este año a nivel nacional, Quintana Roo es el estado que mayor consumo tiene de sustancias. Entonces, bueno, nosotros como centros de integración juvenil, pues es seguir reforzando las medidas a nivel de prevención y a nivel de tratamiento, como hasta ahora hemos seguido trabajando. Este año, pues ya desde comienzos del año se nos dio la indicación de empezar a trabajar ya con las primarias a nivel preventivo desde primero, segundo y tercero de primaria, justamente para reforzar la prevención en el sentido del consumo de alcohol y de tabaco, que son las drogas de inicio, y prevenir que la edad de inicio se retarde en el consumo de drogas ilegales. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt.